Señor director, un sinnúmero de instituciones se ha mostrado a favor de que la docencia comience hoy en el país. Incluso hay una serie de instituciones, de organizaciones como la MAE, que están hablando de llevar a la ADP a los tribunales. Si no se comienza la docencia hoy, ratificó la ADP que no hay docencia hoy, que la docencia va a ser en dos semanas más el 31 de enero. A partir de ahí es que habrá docencia en el país, dice la ADP, pero un sinnúmero, como decíamos, de instituciones. Repetimos, incluso la Finbus, el pasado viernes, se mostró a favor de que comenzaran hoy las clases en el país. Vamos a ver en el día de hoy lo que sucede con esta situación de la docencia presencial o virtual en el país. Nos vamos, señor director, entonces a otra muerte más en esta esquina que hay que achacársela al ayuntamiento. Esta muerte de Juan Bautista Díaz Vargas, muchacho, un talento nuestro, perdido de forma innecesaria en esta esquina, que es la esquina de la muerte, la Castillo Esquina Santa Ana. Este muchacho perdió la vida, Juan Bautista Díaz Vargas, cuando fue impactada la motocicleta en la que se desplazaba por un vehículo en un accidente registrado en esa esquina. Esa esquina hemos dicho que necesita un semáforo una y otra vez. A los días lo que hizo fue que le colocó unos reductores de velocidad muy pequeños que no hacen que se detenga la persona. Es más, eso que colocó Ale ahí tiene dos cosas malas. Primera, que son muy pequeños, que no hacen que un vehículo se detenga. Y lo segundo es que están mucho antes de la esquina. O sea, que el vehículo no se detiene porque cruza los cosas y ahí es que acelera entonces para llegar a la esquina. O sea, mal colocados, muy mal colocados estos reductores. Entonces, viene esta alcaldía de Siquión Eje de la Rosa y para rematar le pone un semáforo a Caribe Tour para que las guaguas de Caribe Tour crucen la Castillo en la Gaspar Hernández. Cuando ahí, si bien es cierto que se puede necesitar, no es lo mismo que la Castillo con Santa Ana, por Dios, el tránsito. Usted no puede, nosotros lo hemos dicho en innumerables ocasiones aquí. La colocación de semáforos no puede ser parte de lo que quiera una empresa privada, sino lo que necesita la población en general donde se eviten muertes como en la Santa Ana con Castillo. Pero aquí no, aquí no se actúa así. Son unas autoridades inectas que actúan en base a lo que quiera otro, a beneficios particulares. Vamos a ver esta muerte de este muchacho tan horrorosa, tan horripilante y tan innecesaria. En la pantalla con Castillo es que los reductores hay que ponerlos más grandes, porque aquí en esta calle es un suicidio. ¿Tú no crees que tienes que poner un semáforo ahí? No, no, los reductores más grandes. ¿Está pasando mucho accidente en esa esquina? Mira, tú oyes la gente, pero está bien, por ejemplo, este amigo televidente que opina, él dice que el reductor ponerlo mejor puesto. Yo estoy de acuerdo, pero la Castillo con 27, por ejemplo, tiene más flujo de tránsito y no tiene tantos accidentes y tantas muertes como lo tiene la Santana con Castillo, porque hay un semáforo en la 27 con Castillo y más que menos ese semáforo lo cumplen. Porque sé otra cosa que no lo cumplen los semáforo, porque no poner un semáforo lo que cuesta son 25 mil pesos el aparato. El aparato lo que cuesta son 25 mil pesos de los semáforos que se han hecho últimamente con materiales reciclables más baratos. Gil, pero tú te habías perdido, ¿y qué? No, no, tú sabes que no, no estábamos por todos los lugares. Escuchas que sí, hoy estoy pendiente 100% de tu programa, José Manuel. De antemano, feliz año, aunque ya hay muchos días, pero feliz año, José Manuel, bendiciones. Igualmente, igualmente, hermano. Estoy escuchando, viendo tu programa aquí, José Manuel, todo lo que tú estás diciendo es totalmente verdad. En la riva, con Santa Ana, donde está ese centro clínico, yo no sé cómo me han matado 20 gente. Eso es el doctor de la Santa Ana, es como tú dices, están muy, muy antes de llegar, es muy bajito. Es un semáforo que manda ahí. Sí, aparte de eso, José Manuel, hacer un llamado al Falco, que le hicieron tanta huelga a Félix Rodríguez. ¿Por qué el Falco ahora no toma la misma actitud, José Manuel? Porque no vamos a ahogar de la basura aquí en el barrio Ventura de Rullón, José Manuel. Justamente mañana, hace ocho días, que no, fue el jueves que llegaron, y nos estamos ahogando de la basura, por donde quiera. ¿En qué que está? No es el alcalde, el síndico. ¿En qué que está, José Manuel? Tú que sabes de eso, dime algo, por favor. Porque lamentablemente, José Manuel, estamos al rano de todos, todos los tipos de autoridad en San Francisco de Macorís. ¿Ese era el cambio que se quería? ¿Ese era el cambio? Bueno. José Manuel, es la diversa que lo hicieron definitivamente. No habría, José Manuel. Una tragedia sucedió ayer en La Guama, aquí en San Francisco de Macorís. Tremenda tragedia. Un anciano de 82 años mató a Hipólito Paulino Ortiz e hirió a Jesús Telo y a Juana Fañas durante la tarde del domingo en La Guama, aquí en San Francisco de Macorís. Una tragedia de verdad grande. Vamos a ver este caso que sucedió en La Guama. ¿Con qué comenzó a discutir? Por la primera vida, para ir a discutir. ¿Por la primera pareja? ¿Eh? No sé. ¿Tú no lo conoces, señor? Sí. ¿Eres ella misma, de la misma comunidad? Sí. ¿Y el fallecido, de dónde es? De la cena. O sea, él vive en la cena. ¿Cómo es tu nombre? ¿Dónde te hirió él? Ahí. ¿Qué edad tú tienes? El caigo. Yo no te puedo explicar bien. ¿Cómo ocurrió? Yo no te puedo explicar bien, porque yo estaba durmiendo. ¿Me entiendes? Tú estabas durmiendo. Yo estaba acostado a la discusión. ¿No me escuchaste los disparos? Ya me escuchaste los disparos. Y él me dijo, párate, párate, que me mataron. Entonces, el señor llegó y se puso loco y comenzó a ir a traer tío. Yo estaba en la ubicación y cuando yo salí, se mandó para el calmado. ¿Dónde ocurrió eso? Me hablamos. ¿Tú estabas durmiendo en tu habitación? No, yo estaba durmiendo en la habitación. ¿Había un centro de bebedera por ahí? No estaba abierto, un calmado. El calmado estaba abierto. Pero el respondedor fue ahí, parece que se abrió, si tú no me entiendes. ¿Ella era un militar, ese señor? Sí. ¿Cómo es tu nombre, joven? Es usted. ¿Qué hagan justicia? Porque hay una hermana mía que está condotida también y ese hombre inocente muerto también, sin tener la culpa de mí.